Música ¿Dónde estás mamón? Estoy donde el tanque ¿Cómo llevas la partida? Pues mal, ¿por qué no haces más que matarme? Tío, pero activa el mod menú El de invisibilidad ¿Qué mod menú que dices loco? Para la Play 4 tenemos ya mod menú ¿Cómo se activa? Vente para acá en el tanque Que te ayudo a activarlo ¿Dónde está el tanque? ¿A la mitad de la plaza? En medio, sí, el coche ese es raro Que está sacando humo Te tienes que poner el punto delante del tanque ¿Aquí? Sí, y ahora, agáchate, túmbate Mira, ¿ves? Ya se ha desaparecido, ya no se te ve Vaya un cabrón Mod menú activado Vaya mamá No, no.